Esta es una imagen que duele, pero que es necesario mostrársela, porque está necesitando sangre, José Adrián. Necesita recursos para seguir con su tratamiento, llevarlo a cabo, pero también está necesitando donante de sangre. ¿Qué tipo de sangre usted lo está viendo? ORH positivo. Yo le pido que por favor usted se detenga ahora de hacer lo que está haciendo, vea los números de teléfono, le saca una fotografía a esta imagen que le estamos mostrando. Tiene 7 añitos, José Adrián. Si usted no conoce el caso, le voy a ir contando. Tiene 7 años, tiene leucemia. La familia ha hecho de todo para poder llevar a cabo el tratamiento. Nosotros también hemos llevado a cabo una campaña para poder, de alguna manera, ayudar a que él solvente sus gastos. Pero estamos con Edmundo Gutiérrez, quien se encuentra con la familia de Adriáncito, para poder conocer un poco más sobre la situación que él está viviendo ahorita. Y esto que está necesitando, ¿no, Edmundo? Adelante, voy con vos en vivo. Bueno, Fernando, yo soy el papá quien se está quedando con el pequeño José Adrián, quien está internado acá en el hospital oncológico desde hace ya unos días. Necesita sangre, sus defensas bajaron. Es complicada la situación. Señor José Luis, buenos días. ¿Cómo se encuentra José Adrián hasta el momento? Buen día a todos. Ahorita mi hijo está ya recuperando ya, porque ayer estaba mal. Quise que le puse para parar el corazón. Ahorita ya está mejor ya. ¿Qué le han dicho a los médicos? Los resultados a este no han salido todavía. Ahora va a decir una tarde, va a decir los resultados de qué más va a decir. Pero ella ya, la defensa ya ha subido, ya está bien mejor ya. Pero él continúa necesitando sangre, ¿no? Está necesitando sangre ahí todavía, porque la van a poner ahora en la tarde. ¿Cuántas unidades? Le ponen dos al día, a veces. ¿Cuántas ya han gastado? Ayer me han puesto cuatro ya. ¿Tienen que devolver esto, a mí me imagina? Esa sangre, pues yo buscaba, no he encontrado. Fue buscarla a mi tío, no le pedí en su trabajo. Ahorita estoy sin que lejos, no hay cómo comunicarme con él. No está difícil ahí para pillar, digamos. Ahorita que él está buscando a quien me pueda ayudar con la sangre de mi hijo. ¿Él está consciente hasta el momento? ¿Sabe lo que está sucediendo? Sí, él sabe qué es lo que está sucediendo. Él me dice, está bien, papi. Pero está ahí, mire, está tritón ahorita, está triste, porque no es su madre, porque más que se cae con su madre ahorita, ahorita no puede, su madre, porque le dio COVID. ¿Está con COVID, su mamá, salió positiva? Sí, positivo al COVID, yo me quedé, hicieron la prueba ayer, yo salió negativo. Pues este día me he quedado con él ayer. Ahora es un azote de un par de enfermedades, ¿no? ¿Cómo lo están sobrellevando? ¿No hay recursos tampoco para medicamentos? No, no, no hay, casi, pues, pero ahí ya está recuperando, y ahí se dice, ya está recuperando, ya no está tosiendo, todo eso, ya. Está jugándose con remedio casero, se ha hecho vacunar ayer para llevar para la toa. Es complicado, Fernando, como estamos escuchando la situación, ¿no? La mamá con COVID, el pequeño internado, no hay el dinerito suficiente para poder asistir con todo lo que se necesita, así que si usted se encuentra en las posibilidades, también nosotros le pedimos, por favor, que pueda ayudarnos a ayudar a la familia del pequeño José Adrián, que también necesita sangre. Se ha complicado, ¿no?, un poco la situación. A ver, el papá ha hablado con nosotros, se lo ve tranquilo, eso es bueno. Sin embargo, la situación es muy complicada al interior de esta familia, porque Adriáncito está internado, hoy está un poco mejor, ayer fue bien, bien delicado en su estado, la mamá está con COVID también, entonces entenderá usted que hay una maraña de situaciones allí y nosotros tenemos que intervenir, nosotros usted que nos está viendo ayudando, llamando, diciendo, ¿qué necesita? Un tal medicamento, tal cosa, sangre, si es que usted es del mismo tipo que él está necesitando, que es ORH positivo. ¿Sabe por qué? Porque hay que reponer las unidades que hasta el momento se le han dotado a Adrián. Entonces yo le pido que, por favor, usted que esté en su casa, usted que tiene la posibilidad de ayudar con 10, 20 bolivianos, lo que sea, porque en una situación como esta, sabe, cualquier ayuda va a ser bienvenida. Por eso le pedimos y recurrimos a usted y no nos cansamos de mostrar este caso. La mamá con COVID, Adriáncito, ya un poco mejor, pero igualmente está internado, necesitando esta unidad de sangre, el papá tratando de ver qué hacer para conseguir dinero, mientras que cuida también a Adrián y al otro pequeño que tienen, porque no es el único hijo, Adrián, tienen otro hijito más chico y todo esto pasa en medio de las fiestas de fin de año. Por eso es que queremos apelar a ese corazón solidario que tiene usted para poder llegar a ayudar a Adrián. Gracias, Edmundo Gutiérrez, vamos a volver en cualquier momento contigo y vamos a estar a la espera de que la gente que nos está viendo ahora sea utilizada por Dios para que se haga el milagro en la vida de Adrián y podamos darle estos días mejores, que esta familia vea la luz. Gracias, gracias por la unidad móvil Edmundo Gutiérrez.